Bueno chicos estamos acá un nuevo día con Isa y Shen, saluden ahí. Hola amigos que tal? Como están? Buenos días espero que se encuentren bien Aquí estamos nuevamente en otro día más y con mostrarles algo pues lo que ya les habíamos mostrado en otros videos verdad? Y que les habíamos comentar que ya se terminó de hacer lo que es la champita aquí de la Pina Quedó bien bonito esa La mesa que lo hicimos, nos sentimos más, hoy por ejemplo es nuestro primer día Lo voy a hacer en grande para que quede así, para que salga una portada, miren para acá va a sacar una portada, ven a ver Ahí está, nombre ese mira bien bonito Y es que todavía, ya está terminado? Ya, pero es, solo que a veces falta La cortina Y todavía pegan una buena la bala, ahorita porque apenas ayer lo terminaron de hacer Y aquí está el acceso a la puerta, ven Yo le digo a ella que tengan cuidado porque de repente... Ajá, de noche, un trompezón peligroso Ajá Entonces mira Sergio, hoy tenemos aquí la capilla Aquí está el tubo, el chorro para de una vez que caiga el agua La conexión igual con los tubos, está atrás No, muy bonito el estudio Ajá, y tenemos agua Y digamos, y aparte eso también llenamos los botes aquí porque a veces se termina el agua la pila O a veces se va el agua Y como el motor allá está, tenemos que ir a prender Pero nos estaba dando una opción, mía Cristina Bueno, también nosotros le recomendamos una opción de poner nuestro motor acá Y de igual forma jalar agua allá Para ya no ir allá cuando tenemos que encender el chorro Así estamos nosotros en la casa con mi abuela Más que todo compraron... Ajá Compraste los propios tubos, digamos, para jalar y el motor de la bomba, por decir Y ya, ajá, y... Ya igual los dos hagan agua del mismo pozo Exactamente Ajá Y sería mejor porque ya no hay tanta molestadera Porque ya tienen que cerrar una llave para que caiga agua aquí, para allá Sí, así, así, así me dijo es Ajá Y pues así estamos nosotros Y aquí ella tiene su cocina Para tortear Esta es la... Cuidado mamá, esta es la... Esta es la lancha La parrilla ¿Por qué? Levanta Solo esto, levanta Oh... Tiene su parrilla, mirá, se ve Ajá Ahora se va a poner en cámara normal Sí, en cámara normal está ¿La ves? Sí, está ya pinta Está tan duro paquete Ay, qué pesa Elisa pensó que estaba pegado No Mira, pues yo soy el dueño Yo soy el dueño que así Sí, porque en día ella me va a cocinar la nena Ah, me extraña Cuando ya nazca la nena Ajá Le va a asar su gallina Elisa ahí Ah, bien pa' Elisa Bien Y como no, no es mi mujer pa' Y pa' que no se ahume esta cosa también pa' La chimenea Ya pinta Mirá, eh Qué bonito Qué bonito Ah, aquí ya se fue Ah, pero con esta camisa No, con esta camisa ¿Todo se saca? Así Ah Ah, vaya jodido Pero hay que pegarle una buena lavada usted Es que es Esto así es Es normal de chupo Ese es Óxido Pero voy a conseguir A ver Con algo que se le pueda quitar de vuelta Sí Sí Oh, ya los corté ya Jajaja ¿Cómo? Puro chino, va Para que se ande Jajaja Ah, pues si se le viene Y ya, aquí está eso Mira, dale, dale Ya se le viene Porque Ya tenemos Donde Ajaj Ya tienes que buscar leña Para esa cosita Porque es de leña Sí, esto es de leña Aquí es rápido Conseguir leña Ya no Ajaj Y aparte eso también se puede Comprar No puedo comprar tu tarea Es mejor Buscar Para ahorrar un dinerito Extra Ahorita Pero ahorita tenemos leña Porque como se derraman los palos Allá atrás hay leña Ah, sí Solo que aquí no lo vamos a poder entrar No, junta culebra Cierto Y la pila La pila que el Noé nos regaló Sí Ah, esa pila se la regaló Noé 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 nos regaló Ah, mira Vamos afuera ahorita Poner pavocita Ah, vaya No pues Ahí Ah, sí Ah, sí Creo Y lo bonito está que lo dejaron alto Y esa no entra en las culebras Sí Ajaj Aquí se puede poner pedazos de lámina Pero digamos ya no es mucho ya El espacio no Allá sobró lámina Sí, sobró Sobró lámina Ahí está Ah, lo pueden cortar y hacerle como un... ¿cómo se llama? Aquí ven no los clavó ya, sino que fue con... con estos pines que dejó... Ah, sí, fue el tubo, solo lo... Aquí para mover... Es que esto ya... y aquí está el agua... ¿Dónde va a salir? Para donde va a salir... Solo que aquí le voy a poner otro tubo más para que el agua se vaya más hasta allá abajo... Ajá... Ajá, de una vez... Hoy sí... Ajá... Calidad, Jenny Sí, de una vez... Sí... Es lo único que faltaba, su pilita y... Esta cosita para que... Completar... No... No... La verdad que todavía tenemos cositas por delante que hacer, va, pero... Muchos planes... Estábamos... Todavía no nos tenemos confirmados si nos vamos a tirar... A la luz... Al piso... O al baño... Ajá... Entonces... Todavía estamos un poquito así como que... Pensando en cuáles... Atrasados, va... Y... Pensando en cuál será el siguiente... Paso... Paso... ¿Cuál sería la mejor opción? Agarrar de eso... Ajá... Y si le dejamos en manos a la gente... Para que nos digan... Ellos... ¿Cuál es lo que más? Porque esto era importante también porque... ¿Dónde lavar los platos? ¿Dónde bañarse? La ropa... Ajá... Ahorita pues... Yo siento que también es más importante el baño... Eso te iba a decir yo... La gente eso va a decir... Sí... Porque está... Es que la luz también es importante... La luz es importante... Pero grandes adiós... Le está... Ajá... Entonces... ¿Entonces qué? Nos tiramos al baño... El baño... El baño... Ajá... Es que es lo más... Es importante... Lo más importante ahorita... Saliendo de eso... El siguiente paso que vamos a dar... Va a ser el baño... Sí porque la luz... Mientras les están pasando está bien... Ajá... Poco a poco hacen su propia... Sí... Porque como luz ya hay... No es 100% pero sí... Tenemos... Aunque sea para unos 4 o 5 focos... Ajá... Pero el baño sí... Ajá... Sí... Eso es lo que vamos a hacer... Fíjense amigos... Va... De todas formas eso se va a grabar... Todo... Todo... Desde el inicio de mi casa... Se empezó a grabar... Incluso tengo fotos... Yo me pongo a ver mis fotos... Ahí cuando empecé... Sí... Yo vi... Primera y la de vlog... Pum... Ya a la mitad... Pum... Foto... Y así iba mi... Haciendo videos... Ajá... Calidad... ¿Por qué? Por mi nena... Por mi nena va... Porque ya sabíamos que es una nena... Ya viene en camino... Por... Llamero va... Ya viene... ¿Vas a comer tamales todavía? Ya no... Bien... Ya va a estar en... Pero ya va a estar así como que... Ah... Ya va... Ya... Ah... Pero ya voy a tener como un... Pero tampoco va a estar así como que... Ah... No... Pero ya voy a poder... Sí... Sí mi amor... No pero... Primeramente Dios... Todo salga bien... Yo eso le pido a él verdad... Y como todo también es poco a poco las cosas... Sí... No es todo al romplón porque... No se puede también... No se puede... No se puede... De aquí como se mira mira... No agarra uno y no se... Y mira... A ver... Sí... Y también eso... Tal vez van a decir a las personas... Que... El señor tal vez aquí trabajando... Por gusto está... Y... No... Ya lo dijimos la otra vez... Y... Nosotros pues... Él está trabajando aquí pues... Porque obviamente... Todo el mundo trabaja por ganar... Sí... Él está trabajando pues... Cada fin de semana nosotros... Le pagamos... Y mira ve... Puso... Nítido... Antes no tenían el agua así... Va... Solo era un tubo que le mandaban... Desde doña Cristina... Va... para acá... Y allá nos bañábamos... Ahí nos bañábamos... Y ahí nos bañábamos... Por eso ella la indicaba... Porque estuvo conmigo hasta donde... Desde el inicio... Ajá... Desde el inicio... De todo... No teníamos ni puerta... Y aquí está conmigo... Ah sí... Y no tenían... Sí... Cierto... Ustedes se vinieron a vivir... Y no habían puertas... Va... Sí... Ya me acuerdo... Este es otro punto... Que le daba la casa... Fíjate... Otro punto... Sí... Otro... Y aquí ya... Ya eso se refleja... Allá en la entrada... Sí... Está bien bonito... Ya se... No... Nada que ver... Aquí cuando venimos a contar... Algún... Ah... Hasta una banqueta... Les pusieron ahí... Para que se sienten... Por un futuro... Tal vez... Lo quieran seguir... De bloques... Puede ser... Lo dejó así... Así como la idea... Que te dicen... Ajá... Puede ser... Incluso... Yo también... Lo que quería... Lo que quiero hacer... Pero... Más adelante... Ahora... Si Dios nos da la oportunidad... Pues a la ley... Levantarlo... Más a la mitad... Y ponerle... Malla... Así le dije yo... Pero levantarlo... A esa altura de bloques... Y malla... Igual me van a ver... Ajá... Todo mejor... Como a esa altura... Y allá... Este... Malla... Y como aquí... Va a ser 100%... Lavandería... Sí... Lavandería... Sí... Por igual manera... Allá... En el baño... Hay bañera... Y donde se van a bañar... Ya no van a ocupar esto... Para bañar... Y la cocina... Para cocer maíz... Ajá... O algunos calcos... Sí... Porque... Al cocer frijol... En la estufa... Se va muy rápido... El gas... Sí... Gran... El gas... Ajá... Está más... Gran... Más calidad... Pero sí... Lo bueno que ya está... Hoy digamos que ya está completado... Todo ya no hay... Que ponerle más... Ni nada... Lo que voy a hacer ahorita es... Trasladarle la luz... Ajá... Para no... Aunque... Enfoca igual... Ah... Sí... Es que la luz del coche... También es importante... Ajá... Ah... Sí... Tienen un foco... Bueno... Pues eso les queríamos mostrar amigos... Gracias por vernos... Y hasta la próxima... Adiós amigos...